Es tarde ya Pero da igual La noche es fría Las manos ni las sentía Quietos los dos Callándonos Las horas que pasaría O puede que fueran días No hay violines pero estás tú No hay farolas pero está tu luz Estamos congelando el amor Para conservarlo mejor No te preocupes Porque nada es imposible Si se funden los pusibles De corazón De corazón Nada es imposible Podemos hacernos invisibles Con mi amor Si somos todos Nada que ver Que torpe proceder Mi timidez repentina Y risa de serpentina Nada que ver Un charla tan de ayer Que diferente sentía Solo con compañía No hay atardecer No hay atardecer Pero me miras tú No hay grisa de mar Y no suspiras tú Estamos decorando este rincón Poniendo a la ciudad En situación No te preocupes Porque nada es imposible Si se funden los pusibles Del corazón Del corazón Nada es imposible Podemos hacernos invisibles Con mi amor Con mi amor Si somos todos Nada es imposible Si se funden los pusibles Del corazón Del corazón Nada es imposible Podemos hacernos invisibles Con mi amor Si somos todos Si somos todos Los dos ¡Vamos! ¡Vamos! Claudio que lo canta Como él lo sabe de ser Las cumbias Que va a comenzar de esta forma Seguimos bailando Seguimos disfrutando ¡Sí! ¡Hola! ¡Cumbiale! 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 ¡Cumbia! Desde el día que te conocí Todo es diferente para mí Siento tu presencia Aunque no estés Y me nutres con la fuerza De un ciclón Pero tú Me dejaste sin decir adiós Y quedé como un cuérfano sin amor Pero tú No tuviste por mí compasión Y el cariño que por ti tenía En odio quedó Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te odio Cariño no correspondido En odio termina Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te odio De tanto quererte vida Tengo odio y amor Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te odio Cariño no correspondido En odio termina Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te odio De tanto quererte vida Tengo odio y amor Sígale Sí Cúmbiale, cúmbiale Señor Pienso que algún día tú vendrás Nunca pierdo la esperanza de volver a ti Siempre abriré mi corazón Porque fuiste como el cielo para mí Pero tú me dejaste sin decir adiós Y quedé como un huérfano sin amor Pero tú no tuviste por mi compasión El cariño que por ti tenía En odio quedó Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te odio Cariño no correspondido En odio termina Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te odio De tanto quererte vida Tengo odio y amor Así Rico Sabroso Ajaja Te quiero, te quiero, te quiero Te odio Cariño no correspondido En odio termina Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te odio De tanto quererte vida Tengo odio y amor Sí, dale Así Así Rigo Por el camino del indio El ánima de Donata En su ala salmotado Lo vio pasar la vidala El aire del cerro Las flores del valle Se le enredan en el alma Ay, ay, ay A Donata ¡Qué hueva! Una luna tucumana Le alumbra piedra y caminos Y junto a la pobrecita Los lloramontes y ríos Por Tati del Valle Capos de Acherá También por la bomba y lules Igual Por la maita ¡Eh! ¡A Maribor! La criollita santiagueña Para aliviarlo del frío Le deje un cocho pampa Al fallador perseguido Allá por barrancas Y por salabina La huilde con la huidada Le busca guarida Ahí anda Donata Agua alba por los caminos del mundo Con una copla por lanza Marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindos Y por su memoria Arro, arro, arro Para la gente de la radio Suquía le vamos a dedicar Esto Este fragmento Que comienza así Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Oh, oh, oh Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Por favor ¿Quieren vino? ¡Vamos con la segunda! ¡Sí! Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Oh, oh, oh Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Por favor ¡Se va la segunda! ¡Ey! Fue mucho mi penar Andando lejos del pago Tanto correr Pa' llegar Y volado Estaba donde nací Lo que buscaba Por ahí Es oro La amistad Que no se compra Ni vende Solo se da Cuando en el pecho Se siente No es algo Que se ha de usar Cuando te sirva Y nada más ¡Vamos, Chori! ¡Ajá! Así es como se dan En la amistad Mis paisanos Sus manos Son pacaches Más de cebado Y la flor de la humildad Suelen su rancho Perfumar Navidad Me ha apresado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la entrega Que mi guaso Fiel y sal Abone mi suelo Natal Ahora sí Arro, arro, arro Un, dos, chupa, chupa Un, dos, chupa, cabra Un, dos, chupa, chupa Un, dos Chupa, chupa, chupa Un, dos, chupa, cabra Chupa 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 Así me llama La señorita La chica que vi La más bonita No me importa Su condición Y se me acerca Le doy chupón Pasó la vida Chupa que chupa Y la jertita No se preocupa Cuando a mi lado Pasan de blando Yo mi colmillo Estoy afilando Un, dos, chupa, chupa Un, dos, chupa, cabra Un, dos, chupa, chupa Un, dos, chupa, chupa Cuando la chupo Hay que gustito Solo se oye En su suspiro Come enredado Y papá clarito Un, dos, chupa, chupa Un, dos, chupa, cabra Un, dos, chupa, chupa Un, dos, chupa, cabra Y sigue Rigón ¡Mereñato! Y lo bueno que está Rebobro Si una cabra Con clase O cueca y clase De cabra Le chupo el cuello Le chupo el cuerpo Chupo por fuera Chupo por dentro Me chupo una Me chupo dos Tres, cuatro, cinco Hasta seis cabras El hambre a mi se me quita Cuando me chupo una cabrita Un, dos, chupa, chupa Un, dos, chupa, cabra Un, dos, chupa, chupa Un, dos No es un cuento Ni contraseña El chupa, cabra Que lindo ordeña Con su colmillo Bien afilado Chupo derecho Y chupo de lado Un, dos, chupa, chupa Un, dos, chupa, cabra Un, dos, chupa, chupa, cabra ¡Oh, marimón! ¡Eh! 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 ¡Oh, escucha! ¡Pelao! ¡Oh, chupa! ¡Oh, marimón! ¡Oh, marimón! ¡Rico! Y las mujeres Y las mujeres Y las mujeres dicen que chupa cabra Que bueno que está Que bueno que está Y las mujeres dicen que chupa cabra Que bueno que está Rico Trulaleando, trulaleando Así A ver las mujeres Como gritan Y las mujeres dicen que chupa cabra Que bueno que está Que bueno que está Que bueno que está Y las mujeres dicen que chupa cabra Que bueno que está ¡Ahí va su amor! ¡Rico! ¡Y se fue! Bueno queridos amigos vamos a hacer descansar un rato Jesús María ¡Sigue el rato! Para David, la tuypa, su esposa ¡Ahí va! ¡Sí! Era un amor sincero, un amor completo No había algún motivo que lo intentara dañar Lleno de tanta vida, tantas ilusiones Disfrutábamos de la felicidad Éramos uno solo, una sola pieza El uno para el otro, siempre para amar Vivíamos día a día una fantasía Hasta que tuve que enfrentarme con la realidad Y así, sin esperarlo, la sorprendió el destino Desde que ya no está, no soy el mismo Pues cada parte de mí se fue con ella Su alma echó alas y fue a parar al cielo Y tras su alma voló mi amor entero Desde que ya no está, no soy el mismo Ya no hay motivo para seguir viviendo Solo me queda esperar, consumirme de tanto llorar Y así encontrarnos y amarnos de nuevo Habla violeta ¡Vamos a vos! Desde que no estás, desde que no estás Desde que no estás Conmigo mujer Desde que no estás, desde que no estás Desde que no estás Maldita mujer Y así, sin esperarlo, la sorprendió el destino Me jugó una trampa tan cruel que acabó conmigo Desde que ya no está, no soy el mismo Pues cada parte de mí se fue con ella Su alma echó alas y fue a parar al cielo Y tras su alma voló mi amor entero Desde que ya no está, no soy el mismo Ya no hay motivo para seguir viviendo Solo me queda esperar, consumirme de tanto llorar Y así encontrarnos y amarnos de nuevo ¡Ahí va! Desde que no estás Desde que no estás Desde que no estás Conmigo mujer Desde que no estás Desde que no estás Desde que no estás Maldita mujer Música 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 Déjame que te quiera como antes Déjame que te ame con pasión Déjame que te beses como aquella vez primera Y te entregaste a mi calor Y te entregaste a mi calor Déjame que te ame con locura hasta morir Dulce muchachita de ojos tristes color gris Déjame que tu piel quiero besar Y contigo despertar Abrazándome a tu cuerpo así Abrazándome a tu cuerpo así Déjame que te quiera sin ti Ya no puedo resistir Déjame confesarte lo que siento yo por ti Esa oportunidad la necesito yo Ya no soporto más de un minuto esta situación Dale un sí rotundo a mi corazón Déjame confesarte lo que siento yo por ti Esa oportunidad la necesito yo Ya no soporto más de un minuto esta situación Dale un sí rotundo a mi corazón No, 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 no Déjame que te quiera como antes Déjame que te ame con pasión Déjame que te bese como aquella vez primera Y te entregaste a mi calor Déjame que te ame con locura hasta morir Dulce muchachita de ojos tristes color gris Déjame que tu piel quiero besar Y contigo despertar Abrazándome a tu cuerpo así Déjame que tu piel quiero sentir Ya no puedo resistir El sueño por ti Déjame confesarte lo que siento yo por ti Esa oportunidad la necesito yo Ya no soporto más de un minuto esta situación Dale un sí rotundo a mi corazón No, 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 no Sígale, sígale Ahí va Vamos, lo que se viene, lo que se viene Una morena bien sabrosa yo conocí Tomando solo en una playa pa' que la vi Enamorando la morena yo te le digo Una morena como tú Y yo necesito Y yo necesito Y es que me gusta Así es que me gusta Y es que la quiero Así es que la quiero Con esa cintura Con esa cintura Con esa me quedo Y es que me gusta Así es que me gusta Así es que la quiero Con esa cintura Con esa cintura Con esa me quedo Haciendo el avioncito Morena, morena, tú me tienes loco Morena, morena, tú me rompes loco Me rompes coco Morena, morena, tú me tienes loco Me rompes coco Me rompes coco Una morena bien sabrosa yo conocí Tomando su legenda playa pa' que la vi Enamorando la morena, yo que le digo Una morena como tú y yo necesito Así es que me gusta, así es que la quiero Con esa cintura Con esa me quedo Así es que me gusta, así es que la quiero Con esa cintura Con esa me quedo Ajá Pero también la vivienda Rojito Vamos, hermano Volera, moorena, tú me tienes loco Me son Morena, morena, tú me rompes loco Me rompes coco Morena, morena, tú me tienes loco Me tienes loco Me son Dona, morena, tú me rompes coco Me son Venga, morera, tú me tienes loco Venga, morera, tú me rompes el bolso Venga, morera, tú me tienes loco Venga, morera, tú me rompes el bolso Venga, morera, tú me rompes el bolso Las margaritas ¡Solete! ¡Solete! ¡Sígale, sígale, sígale! ¡Y llegaron los dos bolinos! ¡Ese es tumbita, che! ¡Vamos, chicos! ¡Oye, oye, oye, oye! Y yo soy tu macho, mami, y tú eres mi hembra Y yo soy tu macho, mami, y tú eres mi hembra Mándale a decir ese hombre Dile que ya lo olvidaste Que tú no lo quieres Dile que no te moleste Porque tú a su lado no tuviste suerte Dile que existe otro amor Que te entrega el alma y te quiere mucho Dile que no te acuerdas Dile que de él no te acuerdas Que amor, tú el chiquito Tú lo recuerdas mucho Dile que yo a ti te doy calor A cada momento llora Que desde que él se fue No te he dejado ni un minuto a sola Dile que yo soy tu macho, mamá Dile que tú eres mi hembra Que no te dejaré de amar Aunque por ti la vida yo quiera Dile, 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 por favor Pues dile, dile Dile, dile Que no te voy Así es Dile, dile, dile Para el chico de Jueña, bienvenido El bajo por miedo Allá Y yo soy tu macho Y tú eres mi hembra Y yo soy tu macho Y tú eres mi hembra Y yo soy tu macho Y tú eres mi hembra Y yo soy tu macho Y tú eres mi hembra Dile que conmigo eres feliz Dile que me quieres Dile que me quieres Que te quiero Dile que toco el cielo Con las manos Rubia del alma Cuando yo te beso Dile que yo soy tu macho, mamá Dile que tú eres mi hembra Que no te dejaré de amar Aunque por ti La vida yo pierda Así es Dile, 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 por favor Dile, dile Dile, dile Que no te voy Dile, dile, dile Dile que conmigo eres mi hembra Y yo soy tu macho Y tú eres mi hembra Y yo soy tu macho Y tú eres mi hembra Y yo soy tu macho Y tú eres mi hembra Y yo soy tu macho Y tú eres mi hembra Y tú eres mi hembra Y yo soy tu macho Comenzamos esta canción que es nueva Que tiene mucho ritmo Que comienza más o menos Ya no puedo verte más Ya no puedo verte más Me digas cuando me amabas Y si ya lo pagarás Ya no puedo verte más Ya no puedo verte más Me digas cuando me amabas Y si ya lo pagarás No sé si te acuerdas La noche que te besé Dijiste que me querías Y ahora no sé por qué Jugaste con mi cariño Tú solo sabrás si fue Una burla y solo pasas Y un día pico y dolor Ya no puedo verte más Ya no puedo verte más Si ya lo siento me amabas Y ya lo pagarás Ya no puedo verte más Ya no puedo verte más Si ya lo siento me amabas Y ya lo pagarás Y si ya lo siento me querías Pudiste decirlo ya Pues yo no quiero perder Poner a mi tiempo en ti Tan solo te pido Que tú te arrepentirás Porque si con fuego juegas Un día te quemarás ¿Por qué me abandonaste? Cuando te veo pasar Ya no te quiero mirar ¿Por qué me abandonaste? Yo no seré nunca más Con el que puedas jugar ¿Por qué me abandonaste? Un día lamentarás Y conmigo volverás Ya no puedo verte más Ya no puedo verte más En días cuando me amabas Y ya lo pagarás Ya no puedo verte más Yo no puedo verte más En días cuando me amabas Y ya lo pagarás No sé si te acuerdas La noche que te besé Dijiste que me querías Y ahora no sé por qué Jugaste con mi cariño Tú solo sabrás Y pues Un amor que solo pasa Que un día pico en valor Ya no puedo verte más Ya no puedo verte más En días cuando me amabas Y ya lo pagarás Ya no puedo verte más Ya no puedo verte más En días cuando me amabas Y ya lo pagarás Si tú ya no me querías Pudiste decirlo ya Pues yo no quiero perder Morena, mi tiempo en ti Tan solo te pido Que tú te arrepentirás Porque si con fuego juegas Un día te quemarás A ver Vamos chico, la cuerda Gózalo, gózalo Gózalo Mi amor Eh A los barricanitos ¿Por qué me abandonaste? Cuando te veo pasar Ya no te quiero mirar ¿Por qué me abandonaste? Yo no sé de nunca más Con el que puedas jugar Con el que puedas jugar ¿Por qué me abandonaste? Un día lamentarás Y contigo volverás Quiero vino Quiero vino, quiero vino Quiero vino Oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino Quiero vino Así dice el borracho Me tomo un vino, me tomo dos Ay, ay, ay Me tomo todo hasta la presión Ay, ay, ay Me tomo un vaso, me tomo dos Ay, ay, ay Me tomo todo Sí señor El borrachón, el borrachón Se toma un vino para olvidarse de un gran amor El borrachón, el borrachón Se toma un vaso, se toma todo por diversión Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino Oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Así dice el borrachón Yo no quiero Ningún vaso ¿Cómo? Vacío Yo los quiero Todos llenos A ver los vasos Yo no quiero Ningún vaso Abajo Yo los quiero Arriba Me tomo un vino, me tomo dos Ay, ay, ay Me tomo todo hasta la presión Ay, ay, ay Me tomo un vaso, me tomo dos Ay, ay, ay Me tomo todo Sí señor El borrachón, el borrachón Se toma un vino para olvidarse de un gran amor El borrachón, el borrachón, el borrachón Se toma un vaso, se toma todo por diversión Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino Así dice el borrachón Yo no quiero Yo no quiero Ningún vaso Vacío Yo los quiero Todos llenos Yo no quiero Ningún vaso Abajo Yo los quiero Arriba Ay, yo tomo todo Y converté con coca Ahí va Vámonos Que toma un vino Hey Hey, hey Yes